¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo parar objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¡El código funciona! ¡Estoy dentro! ¡Buen trabajo! ¡Busca algún mensaje! Tiene que estar aquí ¿A quiénle gusta esto...? ¡Qué asco...! Jardín ¿Qué está pasando ahí? Los azules siguen dando guerra, como siempre No me vengas con esas, he visto los informes Tenemos pistas sobre un gran alijo de huesos de Zaku Hablamos de contenedores, un señor cargamento Mira, me importa una mierda tu búsqueda del tesoro En cuanto deje de salirnos a cuenta, se acabó Entendido, me retiro a la planta de extracción Voy a necesitar algo más de espacio para maniobrar Como veas, cambio y corto Mercer no parecía contento Quiere que Jardín se centre en el objetivo de la RDA Quizá deje en la caza furtiva Dudo que renuncie a su alijo Pero me aseguraré de que pierda a este ¡No hay madre! Terminó el combate Terminó el combate ¡No hay madre! Tiene ¡No hay madre! 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 ¡No hay Musicij conditioned лай ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hace un frío que pela! La refrigeración parece inestable. Si abrimos las válvulas, provocaremos una buena explosión. ¡Tengo a un azul! ¡Mierda! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Vamos, socorro! ¡Poneos a cubierto! Voy. ¡Necesito recuerdos ya! ¡Oído! ¡Mata! ¡Oído! ¡Debo encontrar cobertura! ¡Lo he perdido! ¡Me muevo a la última habitación para menos! ¡Feliz! ¡Vamos! Creo que el sistema está apagado. Es verdad. Lo siento. Tiene un sistema de seguridad. Cárgatelo y reinícialo todo. Cárgatelo y reinícialo. 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 Cárgatelo y reinícialo.